ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Alertan que las elecciones presidenciales serán las de mayor polarización. También la inseguridad obstaculiza el movimiento de mercancías y empaña el nearshoring y Pemex sorprende con utilidades por 106 mil 920 millones de pesos en el último trimestre de 2023. Suscríbete y activa las notificaciones de Expansión Daily en tu plataforma de podcast favorito para que no te pierdas ningún episodio. Es miércoles 28 de febrero. Yo soy Gonzalo Soto. Empezamos. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este Expansión Daily. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, ¿cómo andas? Hola Gonzalo, muy bien. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Contenta de estar aquí a la mitad de la semana y casi el último día de febrero, si no fuera bisiesto. Así es, un año bastante atípico. Como atípicas serán estas elecciones en términos de polarización. De acuerdo con algunos especialistas para consultoras en elecciones, las campañas se iniciarán en un momento de alta confrontación. Venimos de apenas de la filtración de datos personales de candidatos y equipos. Pero más allá de eso, Ari, creo que en el país se ha cimbrado desde hace ya bastante tiempo un ánimo pues de encono, un ánimo de poco diálogo y más bien de discusión. Y así es como arrancaremos este viernes las campañas presidenciales. Bueno, en general, las campañas políticas 20-24. Así es, Gonzalo. Y es que Dulce nos platica en esta nota justo cómo es que antes de que empiecen estas campañas se está sumando acusaciones, usos de vot, el supuesto financiamiento del crimen organizado, difusión de encuestas, dimes y directos entre los candidatos, entre incluso hasta el presidente, entre los otros participantes políticos que se están moviendo. Y creo que todo ese sisma se siente como hasta en el ambiente, ¿no? Uno no quiere, pero se deja ver. Domina mucho, además, la discusión en redes sociales, domina mucho la discusión digital alrededor justo de la polarización. Estamos a dos días de que comiencen las campañas y hasta el momento, Ari, creo que no hemos entrado en una discusión de fondo de las propuestas de muchos de los candidatos y de las candidatas. Es verdad, la gran mayoría no ha presentado todavía en lo absoluto estas propuestas porque se los ha prohibido la ley. Pero bueno, no tenemos esa conversación en ese nivel, más bien nos hemos quedado estancados en las acusaciones, en los señalamientos y en los hashtags. A mí lo que me preocuparía más, Gonzalo, es que de verdad nos quedáramos en ese momento ya cuando empiecen las campañas. Cuando empiecen las campañas y si seguimos con este mood de polarización y de acusaciones, creo que sí sería un momento muy crítico que venimos arrastrando en procesos año con año, ¿no? Digo, no es tiempo todavía para que digan propuestas, para que puedan hablar ya de sus proyectos como tal, pero si en el momento en el que llegamos no pasa eso, estamos muy mal. Y sabes una cosa, Ari, una de las especialistas consultadas por Dulce Soto es Gisela Rubach, conocida analista y especialista política aquí en nuestro país. Ya lo que decía es, el problema es que esto ya trasciende las campañas y más bien la polarización se está convirtiendo, estamos muy a la orilla de volverse, digamos ya, el eje de la gobernabilidad. Es decir, que veamos cómo al dividir la opinión pública de esta manera se vuelva ya una práctica de gobierno que hacia el futuro complique cualquier tipo de discusión política. De nuevo, las posiciones en este instante están demasiado, demasiado trincheradas. O sea, ahora sí que dialogar con alguien que tiene una posición distinta a la tuya en términos de política pública, en términos, digamos, de datos y de información pura y dura es bastante escaso. Ya sé. No, pues incluso este Arturo Espinosa Silis, otro de los especialistas que Dulce consultó, dice que esto pues no es nada diferente como a lo que hemos visto en otros procesos como en el 2006, ¿no? Salvo que ahora Morena, que era uno de los principales partidos que estaba en oposición y que atacaba, ahora está en el poder, ¿no? Entonces todo lo que acusaba ahora también lo está recibiendo y lo está advirtiendo, ¿no? Es como lo que, no sé, como un, digamos... El mundo al revés. El mundo al revés, la verdad, sí, ¿no? Porque todo lo que criticaba es lo que está pasando actualmente, ¿no? Correcto. Bueno, y nos toca, creo, a nosotros los ciudadanos, nos toca a los votantes tener la cabeza un poco más fría para así poder, una vez que se presenten las propuestas, la capacidad de analizar y de poderlas dialogar incluso con quienes no tenemos el mismo punto de vista. Pero bueno, Ari, pasando a otro tema, la inseguridad está obstaculizando cada vez más el movimiento de mercancías en México y desde luego pues empaña el nearshoring. Nada más para darte algunos datos, el robo a trenes y a vehículos de carga alcanzó en 2023 la cifra más alta desde 2019 y esto pues desde luego ha sido acompañado por un aumento en el uso de la violencia en al menos 7 de cada 10 delitos. Y de estas imágenes y videos hemos visto también en redes, desafortunadamente, cada vez más. Así es. Bueno, ya lo decías, cifras de no veíamos antes de la pandemia, ¿no? Era de esperarse que durante la pandemia todos los delitos bajaran y ahorita ya se está registrando un récord más. Son más o menos 283 delitos mensuales en promedio, lo que es una cifra bastante alta, digo, y que está mermando también como en la inversión extranjera, ¿no? Que es una de las preocupaciones que están manifestando los especialistas. ¿Sabes qué pasa también, Ari, con este fenómeno? Muchas de las decisiones de inversión que bien pudieran estar ocurriendo en México están siendo pues pensadas doblemente por muchas de las compañías transnacionales. Evidentemente, el transporte de carga mueve todavía más del 90% de la mercancía en nuestro país. Se habla mucho de la cercanía que tenemos con Estados Unidos, el mercado más grande del planeta. Se habla mucho de proyectos como el corredor transísmico. No obstante, cuando es imposible cuidar de manera o trasladar de manera segura o sin necesidad de gastar en resguardas adicionales en las autopistas de nuestro país, la mercancía, pues mucho de esto se va al bote de la basura. Y eso llama mucho la atención porque demuestra lo importante que es y está haciendo para las empresas también invertir en seguridad, porque eso les va a dar un beneficio también a ellas para seguir atrayendo esta inversión extranjera, ¿no? O sea, incluso está obligando a las empresas a gastar más recursos en medidas de seguridad adicionales que antes no tenían contemplados, ¿no? O sea, ya tienen que hacer un plus más. Y la ganancia con eso se reduce, la ganancia neta se reduce cuando tienes unos costos adicionales como estos. ¿Sabes qué ocurre también, Ari? Que incluso empresas que ya lo han hecho, que ponen custodias a los trailers en las carreteras, hemos visto cómo el crimen está también organizado, que son operativos o más bien son operaciones criminales dignas de película. Hemos visto algunos videos en redes sobre cómo se emplean varios vehículos, cómo incluso se utilizan otro tipo de trailers para poder llevarse la mercancía. Aquí también lo grave era lo que mencionaba al inicio, Ari, sobre que la violencia está presente en 7 de cada 10 de estos delitos y desde luego, pues ya varias asociaciones de empresas, pues transportistas, pues están clamando a gritos que ocurra algo distinto, que la seguridad mejore en nuestras autopistas, porque de verdad ya es a cualquier hora y en cualquier tramo carretero. Bueno, y tú sabías que, por ejemplo, Catepec es uno de los municipios donde más inseguridad hay en este aspecto. Yo lo acabo de leer en la nota de Suara y creo que es uno de los datos muy interesantes, ¿no? Digo, hay hasta identificados los lugares donde ya está y eso ha llevado a que modifiquen también sus rutas, sus horarios y pues seguir tratando de tener las ganancias que no tenían por las pérdidas que hay por la inseguridad. Sí, en fin, bueno, vamos a cambiar rápido de tema, Ari, porque Pemex sorprendió con utilidades por 106 mil 920 millones de pesos en el último trimestre del año. Ojo, el buen resultado coincidió con el hecho de que la estatal dejó de pagar lo que es su mayor carga fiscal al gobierno federal. De estas noticias que a Pemex le llegan a cuenta Jotas financieramente, por lo menos en el último en el último trimestre del año, pues no registró o más bien rompió su muy mala racha. De hecho, el resultado positivo contrasta con las pérdidas que estuvieron por encima de los 95 mil millones de pesos durante los últimos tres meses del año pasado. Digo, tampoco es una buena noticia porque Hacienda, bueno, los apoyos de Hacienda subieron más o menos 127 mil 700 millones de pesos, que es un poquito más de lo que registró por utilidades. Sí, también la estatal fue impulsada por un menor costo de ventas, pero vaya, en términos generales, el que se le haya reducido la carga fiscal hacia el último tramo del año es lo que lo puso en números negros en el terreno positivo. Bueno, también quien registró un desempeño favorable fue CFE, la Comisión Federal de Electricidad, que cerró 2023 con utilidades de 116 mil 469 millones de pesos y que, ojo, asegura en un comunicado de prensa que este ha sido su mejor resultado en los últimos diez años. Yo sé quién va a estar contento por estos resultados. Un señor que da conferencias en la mañana. Sí, más o menos, en Palacio Nacional, ahí. Pues claro, a ver, este resultado, como mencionábamos en el caso de Pemex, contrasta con las pérdidas de 15 mil 666 millones que se reportaron durante 2023. Entonces, pues sí, romper malas rachas o tener resultados históricos. Esos sí son los datos que tiene el presidente. Ahí no va a decir que hay otros datos, justamente. Totalmente. Bueno, Ari, seguimos aquí en el tema político y es que, bueno, de verdad, el Senado aprobó ayer un día para celebrar el béisbol, que coincidentemente es el deporte favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador. El Día Nacional de las y los Béisbolistas va a ser para homenajear a todos los peloteros mexicanos que han hecho historia. Una nota de nuestra colega Yaret de la Rosa. A ver, paréntesis. Me encanta el béisbol. ¿A quién no? Qué padre. ¿A quién no le puede gustar el béisbol? Es un deporte maravilloso. No se puede no ser romántico alrededor de la pelota y el bat. No obstante, ya meterlo en esta bolsa política, híjole, sí da un poquito como de, no sé, mala espina, ¿no? Ya sé, yo no sé cómo sentirme al respecto, porque de verdad, digo, quizás sí necesitábamos un día de béisbol, no sé, a lo mejor, pero, digo, ¿en serio era una prioridad ahorita en el Senado? ¿Era una prioridad que tuviéramos un día de este tipo? Digo, va a estar feliz otra vez el presidente por este día, pero no sé cuántos mexicanos podemos cuestionar eso. Porque, bueno, además del día de béisbol no va a ser el único, va a haber un día nacional de la mujer futbolista, que también esto lo aplaudo mucho. Está padre. De hecho, a ver, ojo, el día de la mujer futbolista además llega un día después de que la selección mexicana le ganó en un partido histórico a la selección de Estados Unidos 2-0 con dos golazos de verdad impresionantes. Yo sí pegué el grito en el segundo, pero bueno, a ver, día de la mujer futbolista, ya lo tenemos. Y qué bárbaro gol, déjame decirte, yo tampoco soy como muy fan, pero lo vi, dije, wow. Chulada, chulada. Chulada. También va a haber un día nacional del voluntariado juvenil y un día nacional de la y el periodista deportivo. Insisto, a ver, creo que en muchos de estos casos es algo, sí digno de conmemorar el tema de la futbolista, de la mujer futbolista, perdón, también la labor que hacen nuestros colegas en el terreno deportivo es altamente loable y además México ha sido cuna y terreno fértil para grandes periodistas en la rama del deporte. También está muy bien lo de la semana nacional del voluntariado juvenil. Insisto, el tema aquí, Ari, es el timing, la pertinencia en estos tiempos electorales, en estos tiempos con tanta carga de otros temas que urge, urge atender. Totalmente, digo, y aquí me gustaría también escuchar mucho a quienes nos escuchan más bien y que nos digan del 1 al 5 qué tan importante les parecía que esta aprobación se diera en el Senado. O sea, fueron 75 votos a favor los que hicieron los senadores. Ustedes qué dicen del 1 al 5? ¿Por qué votan? Ahí nos lo comentan, donde pues 1 nada importante, 5 lo más importante, ahí por favor, pues déjennoslo en la encuesta que les vamos a dejar aquí en el episodio de Spotify. ¿Sabes qué, Ari? Yo sé que es miércoles, pero me están dando ganas de invitarte a ver una película y qué mejor si la plataforma la pone la UNAM. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. ¿Cómo ves? Esta nueva opción que nos puso la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene su plataforma de streaming gratuita. Claro que sí, Gonzalo, me encanta la idea de poder disfrutar una película, acá las palomitas caseras, ¿por qué no las chelitas? Mejor aún que sea gracias a la UNAM. Podemos escoger ahí varias películas del catálogo que tienen, porque son muchas partes de la historia mexicana del siglo XX, lo que quieren mostrar. Correcto, a ver, la plataforma va a contar con temáticas nacionales, como el Movimiento Estudiantil de 1968, va a ver documentales sobre el terremoto del 85, algunas entrevistas con la maravillosa María Félix, clásicos como Dos Monjes, Vámonos con Pancho Villa, El Puño de Hierro, Tepeyac, muchas de estas películas legendarias o históricas del cine mexicano van a estar disponibles en esta plataforma que, de nuevo, pues está gratis. Así es que a esta sí no le tienen que aventar un pedacito más de su salario, ¿verdad? No va a sumar a su gasto hormiga, que si son como yo, ya suma bastantes pesos. Bueno, la plataforma se llama Cine en Línea, la pueden encontrar en la página www.cineenfila.filmoteca.unam.mx Pues ahí lo tienen, un gran plan para no solamente miércoles, el día que quieran, lo que sí es que para este miércoles ya se nos acabó la expansión daily. Ario Ortega, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias a ti, Gonzalo. Y justo es miércoles de ir al cine, o sea, podríamos aprovechar esta plataforma hoy. Y bueno, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.